buenas noches y buenos días mis queridos parcerones que están por aquí este de aquel lado del del monitor reciban todos y cada uno de ustedes un cordial saludón de este de este humilde jornalero pues como ven hoy en este día asoleado soleado este de marzo pues aquí les ando presentando estas imágenes del flagstone que andamos ejecutando es una piedra plana lisa este como les diré cómo se las describiré hombre colores este se llama bluestón pero pues yo de azul no le miro nada ya en persona el color viene pues como cafecito pero azul no no tiene mucho mis amigos y pues aquí andamos nuevamente miren aquí echándole ahí cucharaditas ahí de mezcla para pues darle sus respectivos niveles sus niveles niveles y desniveles ya que tiene tiene un desnivel desde acá donde está este cepillo la escoba acá enfrente donde estoy hacia atrás hasta donde está mi espalda este acá en el frente hay una altura de de tres y media pulgada y atrás de mi espalda donde voy a terminar hay dos pulgadas y media o sea que en ese en ese tramo hay una pulgada de desnivele esto pues para prevenir o para evitar que el agua se encharque o se se quede estancada digo el agua pero ya que es una de una terraza echada pues arriba ahí está el techo y la única agua que pueda acumular ahí es cuando cae nieve que el aire sopla y la nieve pues llega pues aunque no lo crea uno se mete hasta ahí donde estoy instalando yo al principio antes pues no lo creía porque ya yo pues cómo va a meterse acá el agua la nieve pero pues sí sí cuando hay borrascas de aire se llena todo ahí de nieve se cubre y pues luego posteriormente pues pasa a derretirse y pues se hace el agua y por eso se le da esta pendiente para evitar que se quede por ahí encharcada la agüita claro que no va a ser una agua así en abundancia pero pues algo es algo y pues pasando a otros a otros a otros a otros la idea es esa pues hombre para que me entiendan por sus siglas en español en español en español iba a decir español pero mejor dije español para que se escuche más sexy se escuche más hot y vaquerones pues en este lunes miren pues que les puedo yo contar este ahí ando ahí completando el día y pastoreando el gallito hay al pasito porque pues el potro pues no da mucho ya está viejo el caballo y pues no ya no da tanto como en aquellos tiempos cuando tenía mis mis veintitos que pues trabajaba y luego en las tardes me iba y me hacía deporte me echaba a mí mi cascarita de fútbol y luego aparte de eso andaba buscando por ahí alguna otra actividad para completar la tarde y el día y pues no había cansancio y ahora apenas ahí levanto unas dos tres piedritas y ya ando ahí arrastrando las patas mis vaqueros y todo aquel que tenga y más o menos mi edad pues no me va a dejar mentir a uno chavo así este polluelón y pues no no se jarta uno de nada se puede uno desvelar se puede uno este mal pasar y no pasa nada pero ahorita ya si no duermo una hora de las de las que debo de dormir al otro día y me ando ahí caendo de sueño mis amigos pero así es esto así es esto cuando cuando estaba joven cuando estaba muchacho decía pinches viejos pendejos y ahora que estoy viejo ya viejón digo pinches mocosos pendejos o sea que pues no 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 hay quien chingamos de gusto pero así es la vida mis amigos y les cuento aquí que les sigo contando aquí platicando lo de esta piedra bien que qué chulo va a quedar este patio esta terraza ya cuando esté bien todo con sus rellenas sus juntas bien rellenados se va a mirar este bien espectacular al momento al momento todo 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 marcha bien ya que los dueños de la obra pues este tan están pues hasta hoy están de acuerdo están dando luz verde no ha habido mucho este qué pues como les diré que esto sí que esto no ha habido una aceptación positiva y esperemos que así siga ya que es apenas es este es como un cuarto de todo el de toda la terracita que se va a forrar de roca y pues no esperemos que no haya ningún inconveniente pues de mi parte y yo creo que no ya si ellos deciden algo que saca esta piedra o algo pues ya es ese ya es punto y la parte y aquí mi vaquero sigue empezando ahí ayudando este labrando labrando las rocas este hay que labrarlas muy bien hay que hay que tratar de que las juntas queden lo más lo más pues lo más cerradas que se pueda para no tener tantos problemas cuando estemos poniendo él el relleno o sea la lechada que las juntas queden lo más lo más pegaditas porque ya que si las dejo muy abiertas se lleva bastante material y créanme que es una lata eso de estarle rellenando unas juntas muy profundas y también lo personal casi no me gusta eso mis vaqueros por eso estamos tratando de labrar la roca la piedra lo más que se pueda y que no queden tantas imperfecciones para lo que sigue también facilitarnos un poco lo que sería rellenar y no batallar uno mismo con su propio trabajo porque se imaginan mis vaquerones este que uno mismo haga el trabajo por ejemplo ahorita que estoy instalando ya cuando se llegue el momento de rellenar esas grietas se imaginan que yo mismo esté yo batallando o navegando con mi propio trabajo pues ya sería sería el colmo amigos y por eso es la razón que trato de hacerlo lo más cuando estoy instalando yo mismo dejarme el trabajo para el siguiente paso dejármelo lo más sencillo que pueda porque bueno no tendría chiste que yo mismo me pusiera trabas en mi propio trabajo y que más les puedo contar mis vaquerones pues yo por aquí voy a dejar ya las imágenes que corran el resto del vídeo si andan por aquí hasta este hasta de estas palabras que estoy diciendo pues les agradezco de todo corazón como dirían los meros chingonones que llegaron hasta aquí pues se apoyen el contenido pues está más a toda madre más chingón para mí más este pues más apoyo más más chingón en pocas palabras por sus siglas en español en sus siglas mexicanas pues más más bonito pues donde para que me entiendan valís bueno pues yo aquí ya dándole aquí estos martillacitos esta esta roca para dejarla ahí ya lista me voy a pasar a despedir sin antes desearles a todos y cada uno de ustedes que tengan todos la bondad y que sean eternamente felices ya que pues yo día a día trato de hacer lo propio y pues nada vaqueros ahí estamos hasta el siguiente ahí les dejo lo que sigue chao y guau muy vaquerones y Gracias. Gracias.